Comenzaron a llamar. Entonces si vengo en contra de la corriente, soy un maestro famoso porque estoy enseñando cosas que tu revelación es muy ilimitada. Y te llaman ignorante y te dicen, tu no has estudiado los libros que yo estudié. Bueno, pero he estudiado el libro de los libros. Tú sabes que yo leía a Onofre en Apocalipsis que hay unos libros que fueron abiertos y se vio las obras de la gente, lo que hacía, lo bueno y lo malo. Pero hay un libro que se llama El Libro, no son los libros, hay un libro en el cielo que es El Libro y es El Libro de la Vida. Aquí abajo hay Los Libros, pero hay El Libro que es la Biblia. El Libro, la Biblia y yo quiero hacer un llamado a que tú no te despegues de tu Biblia. Yo quiero hacer un llamado a que tú sigas llevando tu Biblia a la iglesia. Que tú sigas llevando tu Biblia a la iglesia. Aunque te llamen anticuado, lleva tu Biblia a la iglesia. Pastor, pero yo pensaba que usted no era de esa gente. Hermano, llámeme como usted quiera, pero la Biblia es inspiración de Dios. Y hombres pagaron precio para escribir esa Biblia. Y hoy usted me viene a decir a mí que sus libros tienen más veracidad. Bueno pues, allá usted con su libro, yo me quedo con mi Biblia. Y ahora no es todo.